¡Gracias por ver el video! 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 si no la fijas gente, un saludo, esa para Maru, para él y como siempre, gracias por estar con nosotros. Son gente bonita, cuidado, para Maru, allá arriba también, para un chico, una chica, una chica grande, cómo no, a la de Maru, ya no pasa para toda la riquita, aquí saludando a cada uno, ¿qué pasó? ¿Lo hizo? ¿Seante con todo gusto, amigo? ¿Seante con todo gusto? Esto es algo. ¿Aquí las tecas con todo gusto? ¿Qué otro te entra? ¿Cuál? ¿Duele? ¿Qué? El teléfono. Se va armando el repertorio con toda la gente bonita. La única, la única. Pero, pero escuchar. Es cierto, con todas las chicas hermosas, bonitas, chiquitas, bonitas. ¿Qué habíamos sin las mujeres? Señores, creo que todas las bellezas que se encuentran hoy en el trópico se merecen un silbido de todos los hombres. ¡Una, dos y tres! ¡Mamá! Eso, eso. Ahora es que más te meditas esto que dice así. ¡Esas manos arriba! Y que no hay su hermano, no confía en su desodorante. Así que invito a Chardes Madre. ¡Algardo, chiquita, bonita, presencia, de ese palito. Puso, 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 puso. ¡Araña,ía,ía,ía,ía,ía,ía,ía,ía! Aquí está ahí y en la boca está ahí, atrás. ¡Oh ya! ¡Zúle! ¡Zúle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hace calor! ¡Hace calor César! ¡Ascuríamos por favor! ¡Con tu cuerpo! ¡zhou爾! ¿Ó convincing las chicas pintoras? ¡Ya los vamos! ¿Los quedamos? ¡ GWEN CALLERA��들이! ¡Los vamos! ¡Nos quedamos! ¡En su casa! ¡En su cama! Con su pirata A ver, ¿quién presa la casa para seguir la fiesta? ¡Cubia Chihuahua, que es Cumbia Seca! ¡Cubia Chihuahua! ¡Cubia Chihuahua! ¡Cubia Chihuahua! ¡Cubia Chihuahua! Ahí está para toda la gente, Ano de Artaña, de los tejidos. ¡Abrinada, dice! ¡Ey! 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 Ahí está para mis amigos, Fabián, muy bien. ¡Fue la vida! ¡Fue la vida! ¡Fue la vida! ¡Fue la vida! ¡Gracias! 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 No sé aquí, no sé aquí Una más, una más... un aplauso para toda la gente del trópico gran chance tocaron otra rodita en el temado agradecemos a toda la gente recuerden que si quieren seguir las huellas las huellas no te afino es www.grupolosaquino.com www.grupolosaquino.com en el facebook también bueno como grupo los de aquí no oficial los esperamos también que visiten todos los videos de youtube que sigan al grupo los de aquí no por supuesto que lo compartan y lo disfrutan continuamos con más que más música ya se cansaron vamos a ver donde está la gente que es romántica alza la mano el grito de la gente que está enamorada a la gente está enamorada arriba la soltería pero aunque seamos solteros alguna vez amamos así que con el aplauso para ese amor que sentimos nosotros mismos fuerte el amor aplauso a la gente que sabemos amar esto es para ti se llama dos dos en uno y el grito de la gente que se llama y el grito y el grito y el grito de la gente que se llama y el grito de la gente que se llama el grito de la gente que se llama Enfrenando, yo soy tuyo, enfrenando, yo soy tuyo, porque ya somos dos en uno, que estoy por ti como en las nubes, tú eres mía. Enfrenando, yo soy tuyo, porque sin ti te debería, por un camino largo y triste, dos en uno, somos vosotros, que necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor, todos en uno, somos vosotros, que necesitas igual que yo, dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Yo soy tuyo, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.